¡Campiónes! ¡Campiónes son los campeones! Anoche nueve carreras por cuatro por el medio del terreno, Wendell Rijo en segunda base a primera, safe. Golpeado aquí, segura, espichito, levantó la esférica para el jardín central Héctor Rodríguez, hace la atrapada, viene el corredor para la goma, el tiro, anotó en carrera, los toros pican delante. Con un partido, la serie de titanes. Lanzamiento, saca roletazo por segunda, De La Cruz ya está en la segunda almohadilla, así que por la 43 se va Johnson. De victorias. Con la caña del bate da un salto el campo corto y se la llevó para el tercer out de la entrada. Rijo, saca batazo, el tercera base, va segunda, un out a primera, safe. Miranda viene con su lanzamiento, le tira y abanica arriba, se va ponchado. Los ponchores en primera y segunda para los toros de piconazo. Severino ahora sí no logra detenerla y avanzan los corredores a tercera y segunda. El picheo aquí viene, está sacando batazo, el campo corto a segunda, out. El picheo aquí viene, batazo, dejó picar, en la segunda base va a primera, se produce por la 43. Se prepara otra vez, Johnson levantó la esférica, por los previos del patrullero derecho, levantó el guante y capturó bandos. Levantó la esférica, está en el infil, el tercera base, hace la atrapada, finalizó la entrada. Una por cero está aquí el juego de pelota, parte alta de la cuarta entrada, iniciando el segundo tercio del juego. Seguro está sacando batazo para el left field. La bola pica, hay hit en el batazo. Justankovic, su picheo aquí viene. Dice que no. Transferencia para Franmil Reyes. A ver si, en caso de que haga contacto, logra arrastrarse. Bueno, ahí está el batazo, se le escapó la pelota al campo corto, el juego se va a empatar. Está sacando línea de hit para el left field. Se van a llenar las bases de leones. Personales, no pudo hacer el viaje Albert Pujols. Por tercero, el capitán, a segunda y uno, a primera. Se le escapó la pelota, va a notar otro corredor porque había perdido la visibilidad, Johnson. En el partido que se convierte en carrera. Batazo para el left field. La bola pica, está contra la pared, doblando de primera para segunda. El corredor viene para la goma, el tiro. Vamos a ver ahora el corredor bateador que se había desprendido para la tercera. Es atrapado. Claro, no tiene una cantidad de turnos exorbitante. Se va ponchado Rijo, primer out de la entrada. Sigue Cameron Gant tirando por los leones, levanta la pelota. Vamos a ver el patrullero central. Se queda con ella y van dos. Tan fácil como... Batazo para el jardín central. La persigue bien hacia su izquierda Rodríguez y hace la atrapada para el tercer out de la entrada. En la cadena tres de las cuatro victorias, los abridores habían completado cinco entradas de trabajo. Por el campo corto a su izquierda, González a primera, 6-3, un out. Otro carrera. Marte saca a Roletazo, el tercer abase a primera. Tercera, tercera, segunda. Y el tiro a primera se produce la doble matanza. Se convierte en el bateador de turno. Te lo informa el presidente Black Edition Limitada. Primer picheo. Perdió la pelota el campo corto y hay otro león en primera. Que en primera corre Yamaico Navarro. El picheo aquí viene en línea. Que no puede manejar el campo corto y se va de hit al lado. Severino. Levanta la pelota. Cuidado. La bola pica de hit. Vamos, viene el tiro a la goma. Fue abierto. Hay una más para los leones. Y leones en las esquinas. Ese es un hit. Al primer picheo. Otro batazo. Wendell Rijo a primera. Safe. Otra más para los leones. Una abogación con bases llenas. Le tira y abanica. Rojas se va ponchado. Primer auto. Lo ponchó. Míralo ahí. Pero lo estaba velando. Junior Lake. Se termina la entrada. En la cadena de todos ustedes. Ese es puro. Le tira y abanica. Antico se va ponchado. Hay uno. Antico se va ponchado. Hay uno. Lo hace ver fácil. Levanta la pelota. Un vao altísimo. Jamaica Navarro sale a buscarlo. Le pasa Ramírez. Se produce el out por la 31. Tres en la entrada. El picheo aquí viene. Línea al guante. Del campo corto. Y doblan en la primera almohadilla al corredor. Esa es mi zona. Chiquita. Por eso te toqué. Batazo va buscando González. El campo corto. Hay uno. De 0 y 2. Merodeando el precipicio. Le tira y abanica. Tabárez. Se va ponchado. Segundo out. Lo mocha. En sustitución de Albert Pujols. Por segundo el batazo del capitán. A primera 43. Finaliza la entrada. Finaliza el partido. Victoria para el equipo de los Leones del escogido. Seis carreras por una. A domicilio. Sobre el equipo de los Toros del Este. Aquí en la noche de hoy. Aquí en la noche de hoy. A domicilio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya somos campeones! ¡Suscríbete!